Nos llegamos hasta el evento de presentación de los nuevos Chevrolet Onyx y Prisma. Mucha gama nueva de producto, cambios estéticos que le vamos a tratar de resumir en este informe. Por un lado, para simplificárselo, le decimos que las trompas han cambiado en estas versiones. Se mantiene la trompa vieja en lo que es la versión Joy LS, que va a quedar como el vehículo de ataque para reemplazar al discontinuado y eterno Classic. Ahora, estos son los cambios estéticos que son realmente muy agradables. Cada versión en particular va a tener tantas de diseño específico. El sedán, por ejemplo, que es el que conocemos como Prisma, va a tener una diferencia más importante que el hatch, conocido como Onyx, en la parte trasera. Porque se le ha puesto una nueva tapa de baúl con un alerón mucho más integrado, cambian levemente los faros, más que nada en la parte baja, y esto hace que hermane con otro paragolpes totalmente nuevo en su diseño. Al ser un LTZ, ya tiene los sensores de estacionamiento traseros y cámara de marcha atrás. El hatch, por su parte, el Onyx, no presenta tantos cambios convencidos en la parte trasera. Sí hay nuevo diseño de faros con una nueva identidad lumínica para reconocer al modelo en la calle, y cambios de paragolpes. Hay otras versiones ya conocidas, por ejemplo, los que les gusta la parte más deportiva, entre comillas, el effect se mantiene en esta gama. ¿Qué tiene como diferencias? Bueno, por un lado, una serie de calcos que lo distinguen, y spoiler o alerones integrados con faldones. Aquí lo vemos en la parte baja de la trompa. Y también, si vamos a lo que es el lateral, las llantas van a ser diferentes. El calco y el zócalo también distinguen a esta versión, que se caracterizó siempre por los espejos pintados en un color negro brillante, que combina muy bien en esta versión, que tiene el nombre effect, pero combina muy bien con el techo. El techo le da una calidad percibida muy, muy buena. Como ha sido pintado, parece que fuese de vidrio. Y en la parte trasera, el calco identificando a esta versión effect. Ahora, la gran novedad va a venir por el Active. Chevrolet sale a enfrentar a Sandero Stepway y también a Etios Cross, con una variante aventurera. Sabemos que Active fue, a partir de Spin, que se hizo aventurera, el nombre que va a tener Chevrolet. Lo increíble es que ahora ese nombre Active, desarrollado este concepto en Brasil, va a llegar a toda la gama Chevrolet global. El segundo producto Active que se presenta es precisamente esta variante de Onix, donde va a tener no solo diferencias estéticas, sino de equipamiento y puesta a punto. En la trompa hay cambios como esta parte pintada de gris satinado, o todo este aplique puesto aquí, ya desde el diseño inicial de este restyling, para distinguir a esta versión. Tiene los fenders, o pasarruedas, bien marcados, las llantas de diseño específico, y ha sido levantado 4 centímetros del piso, los demás fueron bajados 1 centímetro, y cada uno tiene una puesta a punto de suspensiones específicas. Lo veremos luego, hablando con el ingeniero brasileño que estuvo presente. Se identifica con una Calco Active, y también con todo lo que es la parte baja, con el zócalo del vehículo, y el desarrollo de la poco utilizada, pero necesaria para identificar el modelo, parte de arriba, con el porta equipajes, todo integrado en un diseño realmente que le queda bastante bonito. Ahora, mientras la cámara le va mostrando la parte de atrás, cómo quedó, nos vamos preparando para ver el interior del auto, porque cambió la coloración de tapizados, de un montón de cosas, pero en esta versión Active, eso es mucho más notorio. Aquí ya puede haber discusiones, si gusta o no gusta, porque realmente es algo que cada uno va a poder diferenciar. Fíjense lo que es el interior, no ha cambiado el tablero, sí tiene el sistema MyLink de segunda generación, que luego lo veremos en una nota específica, porque tiene la posibilidad de empardar el celular. Pero fíjense lo que son los colores, esta combinación de dos tonos, aunque sea cualquiera de la carrocería de Active, va a venir con este color tipo dulce de leche, que habrá a quien le guste y a quien no. Y esta es la tapicería, también cambia cada una, para el sedán, para el hatch, para las distintas versiones, esta es la de la versión Active. Estas son, en definitiva, las diferencias de este precio, de este producto, justamente de precio, no le puedo hablar, porque son tantas las versiones, que lo que le recomiendo es que ingrese en www.chevro.com.ar y ahí lo vea tranquilamente.